Hola Muy bien ¿Y el agua bendita Israel? ¿Israel trae el agua bendita? Sí Esta niña va a tomar los ojos Buenas tardes a todos Vamos a dar inicio a la inauguración de la capilla para que el Señor se haga presente en esta comunidad de la Avenida Juárez y siempre nos ayude a todos nosotros a vivir en el amor y en la dignidad de los hijos de Dios Que el Señor todopoderoso se rique a bendecir la casa de todos los que aquí en esta colonia de Benito Juárez en Cuauhtémoc tomen esta ermita como un lugar de bendición de encuentro personal con Dios donde se construyan las relaciones fraternas de amor, de cumplimiento y de caridad por Cristo nuestro Señor Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén se han reunido en el amor y en el amor de la Capilla en la Capilla en la Capilla en la Capilla en los tres ¿Hay los tres? ¿Ahora esta? Una, dos, tres. Muy bien. Pasemos todos para la misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu suma es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compartida. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tu suma es Jerusalén. Que no te lo digan, 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 que no te lo digan. Amén. Buenas tardes a Dios. Vamos a contar silencio, ya que nos han empezado a despedir. Y ahora están todos en oración en la silla de la vida de la vida. Amén.